Hola, yo soy Sara Uribe, le mando un saludo muy especial a todos los lectores del Heraldo. Gracias a toda la gente del Atlántico por recibirnos de esta manera tan maravillosa. Estuvimos compartiendo con la gente de Soledad Atlántico. Un beso para todas las personas que estuvieron ahí, acompañándonos en Venga, le cuento. Los voy a invitar para que ustedes vean algo diferente los fines de semana y se entretengan. De sábado a domingo y los lunes festivos, nosotros estamos de 10 de la mañana, hacemos un receso, nos vamos a noticias a las 12 del día y regresamos a las 1 y 30 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, con toda la información para ustedes. Un programa divertido, musical, con artistas, mejor dicho, ustedes ahí van a ver historias bonitas de deportistas, de políticos, de gente de la televisión y hasta gente real. Ustedes no se lo pueden perder porque en este programa no se habla mal de nadie. Estamos Lorna Cepeda, Ronald Mayorga y por supuesto Sara Uribe, los vamos a estar acompañando sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 3 de la tarde para que ustedes tengan un programa súper divertido los fines de semana. Bueno, estoy en una etapa muy bonita de mi vida porque pues aparte de estar en televisión, compartir con ustedes de miércoles, jueves y viernes en la calle y los fines de semana con Canal 1, también tengo tiempo para montar empresa, monté la casa mágica de Sara U, un spa muy bonito donde puedes ir con tu mascota, con tus hijos, compartir en familia un fin de semana, después de ver, venga, le cuento, usted se va para la casa mágica de Sara U, se hacen uñas, queratina, masajes corporales, masajes reductores, mejor dicho, es un lugar donde no está lleno de lujos, pero está lleno de mucho amor para todos los estratos sociales y para que ustedes puedan vivir de una manera diferente y vivir una experiencia magnífica en la casa mágica de Sara U y próximamente lo vamos a tener en Barranquilla. Gracias.